El Evangelio según San Juan Nosotros somos hijos de Abraham Si fuerais hijos de Abraham no haríais esto No trataríais de matarme Nosotros no somos hijos de prostitución ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Hemos pasado el trigo Hemos pasado ya el quinto domingo de cuaresma Estamos en la semana de pasión Nos ha confiado las fiestas de San José En el inicio de esta semana Pero las lecturas van apuntando ya todas A que miremos hacia la cruz A que miremos hacia la pascua Hacia la pasión muerta y resurrección del Señor Y estos Evangelios van hablándonos Pues de estos encuentros Que Jesús va teniendo Y que poco a poco van haciendo Que en el Evangelio crezca el odio hacia Jesús A lo largo del Evangelio Hay mucha gente que experimenta la salvación Que Jesús trae, la salvación de Dios Que es salvado por su misericordia Por su amor, por su fuerza, por su ternura Por su compasión Pero si Cogiéramos los Evangelios Si tuviéramos una vista general Nos iríamos dando cuenta Como también Va subiendo el odio hacia Jesús Como Jesús cada vez está Más en peligro Podríamos decir Que cada vez que Jesús habla Sube el pan Nosotros no nos gusta Que la gente diga cosas incómodas ¿Verdad? En principio todos decimos Que nos gusta escuchar la verdad Que nos gusta que nos digan la verdad Que no nos gusta que nos mientan Que la gente diga lo que piense ¿A que sí? Pero al mismo tiempo Nos gusta escuchar la verdad Si encaja Con la que a nosotros nos conviene Si no Preferimos no oírla No nos gusta Por ejemplo Que nadie nos corrija ¿Verdad? Recuerdo un seminarista Que cuando alguien le corregía Decía Si volvíes manar de mí A verte casate en mamare Arreglado Pero en el fondo Lo pensamos todos No nos gusta que Nos muestren nuestros defectos Pero tampoco nos gusta Aunque todos somos muy tolerantes Y vivimos en la era De la tolerancia Y de las múltiples opiniones Y donde todo se puede decir ¿Verdad? Es donde todo se puede escuchar Donde somos muy abiertos Donde cada uno puede tener su opinión No nos gusta Que digan opiniones Distintas a la nuestra Aunque hagamos Como que nos llevamos bien En el fondo Si pudiéramos A veces hasta Cogeríamos una maza Y le romperíamos La cabeza al de delante Por política Por religión Por problemas familiares Por moda Por arte Por música Por fútbol Por supuesto No sé si muchos de los que estáis aquí Pero a lo mejor algunos sí Mirad De lo que está hablando hoy El Evangelio es De tres cosas fundamentales Que van unidas La verdad La libertad Y quién es nuestro padre Unos filósofos dicen Que vivimos en la era De la post-verdad No existe la verdad Cada uno tiene derecho A pensar lo que quiera No hay nada objetivo Todo es subjetivo Todo es de un color u otro Depende del color De los cristales De las gafas Con que lo mires ¿Os suena esto? Eso era antes Pero ahora han cambiado Mucho las cosas Esto valía antes Pero ahora Y en aras de la libertad Y de que cada uno Pueda tener su verdad Sin embargo Vivimos En una época De grandes Cancelaciones De grandes prohibiciones Está prohibido disentir En muchos campos De la opinión De la mayoría O de la opinión De los que mandan O de la opinión De los que pagan No voy a poner Ejemplos muy concretos Cada uno que piense En lo que quiera Pero que piense un poco Y entonces Bajo esta promesa De libertad De que todo vale De que todo es bueno De que mientras hagas Como ya no hay que pensar Porque no hay verdad Que pensar Mientras hagas Lo que sientes Que es lo único Verdadero que tienes Que todo está bien Que no te preocupes Por nada Si alguien te molesta Quítalo de tu vida Y si alguien te cuestiona Pues no contes con él Y si algo te fastidia Como se dice Déjalo ir Pero mirad Los cristianos Tenemos el don de la fe Y la fe es un encuentro Con alguien real Con alguien real Jesucristo que ha dicho Si permanecéis en mi palabra Seréis de verdad Discípulos míos Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres También ha dicho A sus discípulos La última noche Antes de morir Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y le dirá A Pilato Cuando están a punto De matarlo Y está delante Del único Que tiene poder Para soltarlo En ese momento Que tiene autoridad civil Para dejarlo libre Dirá Yo he venido A dar testimonio De la verdad Pilato le dirá ¿Qué es la verdad? No es un invento De ahora Los intereses Siempre han manipulado La verdad ¿Qué es la verdad? Pues mirad La verdad Para los cristianos Es muy sencilla Dios es tu padre Te ha creado Por amor Ha enviado A su hijo Jesucristo Para salvarte Para mostrarte Aquello en tu vida Que te mata Que te quita La verdadera libertad Ha entregado Hasta la última gota De su sangre Por ti Ha resucitado Su testimonio Ha llegado Hasta nosotros A través de la iglesia Por sus testigos Aquellos que lo vieron Después de su resurrección Los apóstoles Y que dieron su vida Por anunciarlo Con tantos cristianos Tantos hombres Y mujeres Y mártires A lo largo de los siglos Que el Espíritu Santo Ha sido derramado En nuestro corazón Y que si Dios Es tu padre Significa que tú Eres un hijo Una hija amada De Dios Que no estás En este mundo Por casualidad Que no eres fruto Del sinsentido Del azar Que has sido deseado Que has sido creído Querido Que el mal y la muerte No tienen la última palabra En nuestra vida Que Cristo nos acompaña En nuestro caminar Incluso en los momentos De más sufrimiento Eso es lo que nos ha mostrado En la cruz Y que quiere llevarnos Al cielo Para vivir eternamente Con él Pero nosotros En una promesa De una falsa libertad Hemos negado La verdad Vivimos en una sociedad Que ha dicho No hay Dios Y si no hay Dios No hay verdad Todo depende de mí De cada sujeto De la perspectiva Que tenga De la realidad Y si no hay verdad No hay bien Ni hay mal Las leyes Las normas Solo son algo Que nos inventamos Los hombres Porque nos ponemos De acuerdo O porque los que ejercen El poder Lo imponen Pero pueden cambiar Y la única vara De medir Es lo que la mayoría Diga O lo que el poderoso Diga Y con eso Nos ajustamos A las costumbres Y si antes era así Antes era esa Pero sabéis Nosotros hemos sido Creados A imagen Y semejanza De Dios Y lo que destruía El corazón del hombre Hace dos mil años Cuando Jesús andaba Por los caminos de Galilea Sigue destruyendo El corazón del hombre Hoy La mentira La pereza La lujuria La soberia La avaricia El odio La ira El rencor La gula La falta de amor Sigue matándonos Y nos hace esclavos Como decía Jesús Le dicen estos Nosotros somos libres ¿Quién de aquí dice Que es esclavo? Puedo comprar Puedo comprar Lo que me da la gana Tengo una casa Decido comer Lo que quiero Me junto Con quien quiero Me desjunto Con quien quiero También Pero en el fondo Cuando miramos Nuestro corazón Nos damos cuenta Que somos esclavos Que no hacemos Lo que nos da la gana Hacemos lo que Nuestra gana Nos manda Porque al apartarnos De Dios Al decir que Dios No existe Hemos reducido Al ser humano Al nivel de los animales Al mismo tiempo Que vamos elevando A los animales Casi al nivel de dioses Luego nos lo dejamos Para otro día Si queréis Nos hemos reducido Porque si no hay verdad Que yo pueda conocer No existe el amor No existe el cielo No existe Como decía El bien y el mal No tengo criterios Para educar Para corregir Para acompañar No tengo un suelo Sobre el que pisar Si no existieran Las matemáticas No se hubiera podido Construir este edificio No podríamos entrar En ninguna casa Porque ¿De qué me fío? Pero sabemos Que la persona Que ha construido Este edificio Ha hecho unos cálculos De resistencias Y que esto Se va a aguantar Que la realidad Existe No es algo Que yo creo Es algo que recibo En el plano físico Y en el plano De mi ser Y en el plano De la fe Fijaros Os decía Nos hacemos esclavos ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Intentamos hacer el bien Y no podemos ¿Cuántas veces Quisiéramos Perdonar Y no podemos? Si sabéis Buscad en el móvil ¿Cuántas veces Lo desbloqueáis Sin pensarlo? Solamente desbloquearlo Si no preguntarle A algún hijo O algún nieto Buscadlo en internet ¿Cómo se ve cuántas veces He desbloqueado Hoy el móvil? Y cuando veas 1500 o 1700 Y no puede ser ¿Ves? Y un salmo Y un salmo Que dice De la boca De los niños De pecho Ha sacado Señor Una alabanza Nos hemos hecho Esclavos De nuestra propia Mal llamada libertad Fijaros En la primera lectura Hemos escuchado Como estos tres jóvenes Delante del rey Le dicen No vamos a adorar Tu estatua Porque creemos Que es una mentira Y no hacemos mentiras Nosotros creemos En el único Dios Si nos tienes Que echar el fuego Tranquilo Que Dios nos liberará Y si Dios no nos libra Aquí no tenemos Que darte cuentas De nada Porque no eres nadie A los cristianos En medio De este momento De la historia El Señor Nos invita A algo muy fuerte Y es a dar Testimonio de la verdad En una sociedad Donde no hay verdad Y esto puede costarnos A veces Lo que piensen Los demás de nosotros O que nos señalen O que nos juzguen O que nos critiquen Incluso que nos excluyan De algunos círculos sociales Incluso que no nos dejen hablar Incluso en algunos temas Muy concretos Como si hablas De temas como el aborto Como la eutanasia Como la transexualidad Y dices que ahí No hay un bien Para el ser humano Puedes tener Hasta penas de cárcel O grandes multas O prohibiciones De ejercer Algunos oficios Pero mirad Solo tenemos Que dar cuentas Delante de Dios ¿Sabéis? Todo lo demás Es mentira Todo lo demás Es mentira Así que no tengamos miedo En este tiempo Que estamos poniendo Nuestra mirada En la pasión muerte Y resurrección del Señor Pidámosle la valentía Para que podamos vivir Como lo que somos Hijos de Dios Y no hijos Del padre de la mentira Que es el demonio Sino hijos De aquel que ha dicho Yo soy La verdad Pidamos esta gracia Al Señor Esta verdad También Que recibís hoy Especialmente Aquellos que habéis venido A rezar por vuestros difuntos ¿Cuál es la verdad? Que existe la vida eterna Que no nos hemos dado la vida A nosotros mismos Y que no nos podemos mantener Pero que la respuesta A nuestra muerte Es la resurrección de Cristo Que así sea ¿Cuál es la verdad?